¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Algunos ya preparaban los festejos por la renovación de Messi por el PSG, pero la firma del GOAT argentino por el club de la capital francesa está lejos de ser un hecho. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de las más prestigiosas asegura que Messi no va a poder firmar su renovación por su actual club, por dos motivos que son los siguientes. Los graves problemas del PSG con el fair play, de la UEFA y de la Ligue 1 y sobre todo el gran deseo de Leo Messi y de su familia de regresar a su casa en Barcelona el próximo verano. Es más, la misma fuente afirma que Leo Messi ya informó al jeque de su decisión y la respuesta del dueño del PSG fue no homenajear al GOAT del fútbol en el Parque de los Príncipes por ganar el Mundial de Qatar. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.